Bienvenidos a Fantástico Bailable, el papá de los locales bailables de la República Argentina en una noche alucinante. Hoy con el número uno de Córdoba, el número uno del país, el Conejo, Miguel Alejandro. Se viene la banda, se viene Miguel Conejito Alejandro. Conejo, Conejo, Conejo Cuando llegaste morena, se me terminó la calma, luciendo bikini blanca, sobre tu piel tan bronceada. Eras como un espejismo, pero que no se borraba. Oe, 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 o Tengo la risa a ti En ayer no aguanto, ya no me aguanto sin amarte Sonrisa caliente, mirada de fuego De solo mirarte, por dentro me quemo Bailamos tan juntos, que puedo escuchar tus latidos Luces de colores, la música y tu perfume La gente no existe, no existe el resto del mundo Porque estoy contigo, no dejaré que te espumes Te voy a amar, te voy a amar, la noche entera yo te voy a amar Te voy a amar, te voy a amar No serás mía, no puedo jurar No soy hombre de prisión, soy amigo de la acción Y maestro en el amor El baile whisky ron, la noche a media luz Es otra diversión Y a las chicas y muchachos, a los niños y a los grandes No les cuento mi ilusión Recorrí muchos caminos, coseché muchos amigos Les canto de corazón Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero 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 Yo quiero bailar Con esa alegrita Yo quiero bailar Con esa alegrita Es que ella sabe gozar Porque es sabrosita Es que ella sabe gozar Porque es sabrosita Porque ella mueve todo Lo que hay que mover Quebrando la cintura Ella va girando Levantando los brazos Moviendo los pies Que baile esa negrita Yo la quiero ver Yo quiero bailar Con esa alegrita Yo quiero bailar Con esa alegrita Con esa alegrita Es que ella sabe gozar Porque es sabrosita Es que ella sabe gozar Porque es sabrosita Porque ella mueve todo Lo que hay que mover Quebrando la cintura Quebrando la cintura Ella va girando Levantando los brazos Moviendo los pies Que baile esa negrita Yo la quiero ver Volverá Volverá Yo sé que volverás 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 No podrás No podrás No podrás Olvidar mi amor Y volverás Yo sé que volverás 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 No podrás No podrás No podrás Olvidar mi amor Porque no se puede Vivir sin cariño Y aunque te resistas Volverás 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 Porque nadie te ha amado Como yo Porque nadie te hiciste Como a mí No te será tan fácil Corazón Olvidarte De mí Porque nadie te ha amado Como yo Porque nadie te hiciste Como a mí No te será tan fácil Sin corazón Olvidarte De mí Y volverás Yo sé que volverás 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 No podrás No podrás No podrás Olvidar mi amor Volverás Yo sé que volverás 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 No podrás No podrás No podrás Olvidar mi amor Rumeando para la milonga yo me doy con mi morena Porque bailando partitos pasaría la vida entera Me gusta cuando la gente canta, baila y se menea Porque al ritmo de las tumbas, ¿quién se acuerda de las peras? Ay, qué lindo que es bailar, tu ritmo alegre No me dejo de mover, aunque me sujete Ay, qué lindo que es bailar, tu ritmo alegre Cada vez me gusta más, déjalo que suene Rumeando para la milonga yo me doy con mi morena Porque bailando partitos pasaría la vida entera Me gusta cuando la gente canta, baila y se menea Porque al ritmo de las tumbas, ¿quién se acuerda de las peras? Ay, qué lindo que es bailar, tu ritmo alegre No me dejo de mover, aunque me sujete Ay, qué lindo que es bailar, tu ritmo alegre Cada vez me gusta más, déjalo que suene Señores que pachanga, vamos pa' la pachanga Que baila la pachanga, me voy pa' la pachanga Cuando yo siento los cueros, cuando yo siento el timbal Y las maracas que ríen, siento mi cuerpo vibrar Y la sangre que me grita, ven de muchacho a bailar Oye señores que pachanga, vamos pa' la pachanga Qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga Pachanga, hey, pachanga, hey El rumor de las caderas, la chancleta parlanchira Y una cintura que quiebra, el son que viene en sordina Mulata goza pachanga, pachanga para gozar Oye señores que pachanga, vamos pa' la pachanga Qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga A bailar pachanga, vamos Pachanga, hey, pachanga, hey Pachanga, hey, pachanga, hey Pachanga, hey, pachanga, hey Pachanga, hey, pachanga Esa es la mujer de mi vida, me enamoré Si descubro que no me quiere, no sé qué haré Me da miedo solo el pensarlo, qué situación Yo quiero saber lo que siente su corazón Me quiere mucho, poquito, nada, mucho, mucho Nada, nada, me quiere mucho, poquito, nada, mucho, mucho Nada, me quiere mucho, poquito nada, mucho, mucho Nada, nada, me quiere mucho, poquito nada, mucho, nada Si pudiera yo volver a tu lado, vida mía, si pudiera yo volver a tu lado, vida mía Y me dieras tu cariño, como en aquellos días, y me dieras tu cariño, como en aquellos días No te niego la razón, si es que ya no quieres verme, no te niego la razón, si es que ya no quieres verme Puse en dudas tu decencia, no me importo tu cariño, orgulloso y egoísta, y aquí estoy arrepentido Dime si tengo la oportunidad, de tenerte, como antes Dame esperanzas de volverte a amar, de besarte, de abrazarte, de mimarte Dame cariño, dame tu amor Matadora, mata, mata, mata Matadora, que se dulce, y de la noche se enamora Matadora, mata, mata, matadora No te dudes, y dame tu amor Sabe que por ella, por ella me muero Pero ella no quiere, darme lo que quiero Sigue con el juego, de la seducción Para que no pierda, nunca la ilusión Matadora, mata, 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 matadora Te seduce, y de la noche se enamora Matadora, mata, 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 matadora No te dudes, y dame tu amor Matadora, mata, 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 Augen � ус, y de la noche se enamora Como baila la nona, como se menea Miren como baila, sola sola baila Como baila la nona, como se menea Miren como baila, sola sola baila A doña Josepina le gusta la pachaca Y está muy enojada, y está muy enojada Parece que la abuela ya no quiere bailar Vendo con todo el mundo y no se puede parar Como baila la nona, como se menea Miren como baila, sola sola baila Como baila la nona, como se menea Miren como baila, sola sola baila 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 Miren como baila, 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 sola baila Amor Solicito Eres la más bella De todas las mujeres Eres la más bella De todas las mujeres Y yo, y yo Quiero contigo estar Y así, y así Así poderte amar Toda la noche Todas las noches Hasta el final Tú que a mí te entregas Sin crear fronteras Nada se compara A tu cuerpo Ni a tu cara Amor y yo, y yo Enamorado estoy Te amo, te amo Te amo sin control Toda la noche Todas las noches Hasta el final Que te amo, nena Así, así Súbele Eres la más bella De todas las mujeres Eres, eres la más bella De todas las mujeres Y yo, y yo Quiero contigo estar Quiero contigo estar Y así, y así Así poderte amar Toda la noche Todas las noches Todas las noches Hasta el final Tú que a mí te entregas Sin crear fronteras Nada se compara A tu cuerpo Ni a tu cara Y yo, y yo Que enamorado estoy Te amo, te amo Te amo sin control Toda la noche Todas las noches Hasta el final Que te amo Te amo Como te amo Que te amo Gracias por ver el video. 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 Brilla en tus ojos la diversión, tiempo no hay para algo en serio tomar, te ríes de todo, vives la vida y nada más. ¿Sabes? De tu hermoso cuerpo al bailar, miles de miradas te abrazarán. ¿Piensas que estirando un dedo podrás elegir un hombre y un nuevo idilio comenzarás? Aventurera, buscas amor en cualquier parte, aventurera, no importa el corazón que mates. Aventurera, buscas amor en cualquier parte, aventurera. No importa el corazón que mates. Aventurera, buscas amor en cualquier parte. Aventurera, no importa el corazón que mates. Aventurera, buscas amor en cualquier parte. Aventurera, buscas amor en cualquier parte. Esa morena cubana, esa morena cubana, lo va a hacer hasta sudar. Hágale la rueda, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana, lo va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo porque es pura sabrosura. Muévete mi negra que tú eres una locura. Porque bailando tú eres reina donde quiera. O esa gracia con que mueves tus caderas. Hágale la rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana, lo va a hacer hasta sudar. Hágale la rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana, esa morena cubana, lo va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo porque es pura sabrosura. Muévete mi negra que tú eres una locura. Porque bailando tú eres reina donde quiera. O esa gracia con que mueves tus caderas. Sí, sí. Juana, Juana, Juana. 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 Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo quiero estar Solo, solo, solo junto a ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo quiero estar Solo, solo, solo junto a ti Sin ti no sé qué hacer Sos el vicio del placer Prohibido de mi ser Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo quiero estar Solo, solo, solo junto a ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo quiero estar Solo, solo, solo junto a ti Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado con ella Cuidado con ella Que nunca se enamora Ella solo muera Porque ya una vez Ella me enamoré Y no le importó Se fue sin decir por qué Se fue y me dejó Con el corazón Echó pedazos Pero ella siguió Buscando el amor En otros brazos Cuidado, cuidado Cuidado con ella Cuidado con ella Que donde pone el ojo Siempre le cae Cuidado con ella Cuidado con ella Que nunca se enamora Ella solo juega Si quieres lastimarme Puedes decirme ya que no Si quieres lastimarme Puedes decirme ya que no Si me das tu cariño Sabrás lo que es un gran amor Si me das tu cariño Sabrás lo que es un gran amor Yo te propongo que dices Que te pares de la idea No niegues que yo te gusto No seas cobarde Hagamos la prueba Ya no somos chiquilines Dejémonos de miradas Si no resulta lo nuestro Amigos como antes No ha pasado nada Si quieres lastimarme Puedes decirme ya que no Si quieres lastimarme Puedes decirme ya que no Si me das tu cariño Sabrás lo que es un gran amor Si me das tu cariño Si me das tu cariño Sabrás lo que es un gran amor Si quieres lastimarme Puedes decirme ya que no Si quieres lastimarme Puedes decirme ya que no Si me das tu cariño Si me das tu cariño Sabrás lo que es un gran amor Si me das tu cariño Tendrás amor Si me das tu cariño Si me das tu cariño Así como bailas Así es que me gustas Que como tu me abrazas Así es que me gustas Que como tu me abrazas Así es que me gustas 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 Que como tu me besas Así es que me gustas Que como tu me besas Así es que me gustas 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 Así, 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 sí, así, así Así, sí, así, así, sí Así, 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 sí, así, 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 sí, así, así Prendete fuerte, fuerte, que no quiero perderte Prendete de mi cintura, que ya comenzó la gaita Prendete de mi cintura, que me agarra la locura Prendete de mi cintura, que me agarra la locura Prendete de mi cintura, que la cosa está sabrosa Prendete fuerte, fuerte, que no quiero perderte ¡Súbale! ¡Prendete mi amor! ¡Súbale! 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 Como bailan las boleras Cuando suenan los timbones Mueven, mueven sus carreras Al repique del tambor Como bailan las boleras Cuando suenan los timbones Mueven, mueven sus carreras Al repique del tambor Salgan todos a bailar Este ritmo es abrazón, muévete de aquí pa' allá Porque alegre corazón, baila, baila sin parar Al derecho ya lo es, sigue, sigue de compás Y verás que lindo es como bailan las florelas Cuando suenan los pipares, mueven, mueven sus caderas Al repique del tambor Como bailan las florelas, cuando suenan los pipares Mueven, mueven sus caderas Al repique del tambor Como mueven las caderas Sube, sube, sube Sigue, sigue, sigue Sube, sube ¡Gracelos! Bien, ahí está el Conejo en la noche de Fantástico Bailable Miguel Conejito Alejandro con toda la banda, con toda la fuerza Sí, está bien, está bien, no se va, no se va Le tenemos que pedir otra, eh, le tenemos que pedir otra Porque el Conejo, lo que ustedes pidan, lo cumple ¿Cuál es cuál, Miguel? ¿Cuál, cuál? Dos para el final, dos para el final Dime, dime y como agua caliente Miguel Alejandro cerrando la noche de Fantástico Bailable Dime, dime como quitar tu sangre de mi sangre Dime, dime como quitar de mi boca tus besos Dime, dime como quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime, dime como olvidar las noches enteras de amor Dime, dime como quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime, dime como vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, dime, dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, dime, dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, dime, dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, dime, dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu cariño Dime, dime como vivir sin tu cariño Me muero de dolor Me muero de dolor Bueno No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo Estas felices momentos que el tiempo destruye No puedo alejarme de ti No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Para este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amarme la sé de memoria Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno entregarme de suerte Quiero el momento de amarte acercarme a la muerte Quiero en tu sábaras placas hacerte el amor Que suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo Estas felices momentos que el tiempo destruye No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Ahora despedí en mi vida un eterno momento Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Te tengo guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno entregarme de suerte Quiero el momento de amarte acercarme a la muerte Quiero en tu sábaras placas hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente